Buenas, pues ahora vamos a continuar con donde nos quedamos. Esto lo quiero poner hacia el otro lado. Vale, se queda ahí bien. Vale, ya tenemos... hemos recogido todo lo que había por aquí. Vamos a poner... a ver... Esto no lo habíamos cortado. Ah, creo que no le di a guardar. Le da la luz y entra algo. Vale, perfecto. Vale, yo creo que esto lo habíamos cortado. A ver, ¿aquí había algo más que hacer? No. Vale, esto es lo que vimos antes, lo que siempre nos decía. Vamos a poner esta cosa. ¿Dónde está el ojo? La gema. El rubí, perdón, que era un rubí, que al final decimos que era un rubí. Bien, ahora se ha abierto donde recogimos la piedra, ¿no? Vale, a ver... Aquí no era, ¿no? Es aquí. No pasa nada, ¿no? Ah, mira. Es como el otro. Ahora tenemos que utilizar el ladrillo este. Más o menos por la figura, se veía claramente. A ver... Todo bien. A ver, aquí. ¿No es así? Ah, era al revés. Bueno, solo se ha girado, ¿vale? Y he estado poniendo al revés. Bien. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Vale. Ah. Y mira, es como lo del... Amon As. En triángulo. Va en triángulo y lateral. Vale, aquí ya estaría. Vamos aquí. Esto se ha abierto aquí. Aquí, 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 aquí. Y aquí. Yo creo que sí que es correcto, ¿no? No me he equivocado. Ah, mira, qué bien. Vale. Ahora, ya sé para qué sirve el tronco. Más o menos que por lógica todos lo hemos sacado. El tronco sirve para esto. Esto. Al final... Yo lo estaba mezclando con esto. Al principio. Pero yo creo que es con esto. A ver. Y el ring. Para encontrar anillos. No puedo usar esos... Ah, no. Creo que le he dado sin querer al botón. Bajamos. A ver. Bien, a ver, aquí... Solo está para subir la cuerda. Aquí no se puede analizar nada, ¿no? Dice que no hay razón para escanear. A ver, aquí. Bien, no hay razón para escanear. Aquí sí me imagino, ¿no? Vale, dice que parece ser un humano. Bueno, es humanoide, perdón. No humano. Vale, es lo que quería darle. He visto que ponía ahí eso. Vale, aquí nada. Simplemente... Ah, mira, podemos coger. Vale. Está calcificado con el hueso. O sea que necesitamos algo para romperlo. No, no se puede con esto. Vamos para acá. Vale, aquí no hay nada. Está todo vacío. Vamos para adelante. Ah, mira, aquí hay escaleras. Vale, perfecto. Vamos a conseguir uno más. ¿Dos tenemos? Tenemos dos. Y nos... Si teníamos tres, ¿no? ¿Qué ha pasado? Se han quedado todo por no darle al guardar el game. Creo que es aquí, ¿no? Save. Vamos a hacer un save. Un save. A ver, aquí. Y creo que nos hemos dejado ni ellos. Yo recuerdo que habían por aquí un montón, ¿no? Aquí no. Aquí no. Nada. Esto ya está. Esto de aquí también. A ver, aquí. Aquí también recogimos el anillo. Aquí hemos recogido lo del bambú. A ver, nada más. Nada, aquí tampoco podemos recoger nada. Vale, nada. De aquí nada. Entonces sí estábamos bien. Vale, perfecto. No sé por qué he recordado que había otro anillo más. Vale, perfecto. Bajamos. Aquí vamos a ir sin luz. Lo malo. Vale, ya hemos ido hacia la parte izquierda. Vamos a hacer la derecha. Ah, mira, aquí hay un anillo. Vale. Hay agua. Servirá para coger todo esto. Dice que no hay razón para recoger eso. Vale. Es algo tóxico, ¿no? Ah, y mira. Ahora sí me deja recogerlo. Podría haber ido hasta arriba. El de arriba era agua normal, ¿no? Mira, solo lo he probado por probar, ¿eh? Porque con lo del agua también hice varias veces. A ver esto. Vale, primero dice que utilicemos el escáner. Porque me quería... Justo le he dado ahí donde marcaba lo de... Esa es por aquí. Vale, es seguro tocarlo. Ahora sí. Ah, coño. Mira, incluso te ayuda. Vale, ahora sí me acerco aquí. ¿Qué es esto? Tres. Cuatro anillos. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Diez, once huecos. A ver, once huecos. Tenemos solo cuatro anillos. Tendremos más. Ah, y esto de aquí es un anillo, ¿a que sí? Vale, vamos. Tenemos que ir sacando de cosas así. Mira, esto ya era por intuición. Me imagino que eso era sulfuro. Ah, pero hemos perdido el bambú. Entonces no es para beber agua. Pensaba que era también para beber agua. Vale, y entonces para esto me va a servir... Esto. Vale. No, no entiendo. Ah, creo que por los colores, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco... Diez, once. Es la misma figura que lo que vimos ahí. Vale, cogemos dos aquí. Dos al final. Y uno arriba. Dos aquí. Dos al final. Y uno arriba. O sea que... Vamos a probar, a ver. Son cinco, ¿no? Justo los anillos que tenemos, a ver. Sí. Vale. Dos aquí. Eh, nos ha puesto. Otra aquí. Eh, ¿por qué no se pone? Dos aquí. Otra aquí. Y uno aquí. Vale, y me falta este. Vale, ¿y esto qué hace? ¡Ah! ¡Qué bien! Ya podemos subir. Aunque bueno. A ver qué va a pasar arriba cuando subamos, eh. Vamos a ir para atrás. Adrás. Vale, tenemos esto que no lo hemos utilizado para nada. Lo del sónico ese. No sé para qué lo hemos tenido. Vale. Para nada, la música retro. Aquí sí va a dar curiosidad a ver qué pasa. ¡Ah! Estamos por otra parte. ¿No me van a pulsar aquí? Me dirá que no hay... Ya sabía yo. Me iba a decir, no hay razón para escanear. ¡Oh, Dios mío! ¡Una ciudad! ¡Oh, mira! Tengo que entrar. Quizás puedo descubrir dónde estoy. Vale, dice que entremos dentro. Vale. Está en el fondo. Está en el fondo. ¡Puedo descubrirlo! Mira, simplemente por utilizar el hacha, eh. No... No penséis que no por algo más. A ver. No hay razón para... No hay nada que ver con eso. Coño, si quiero saber si hay gente o algo, utilizaré eso, ¿no? Vale. Uh, aquí ya da cagé, ¿no? Mira, aquí tenemos otra figura. Otra piedra de esas. ¡Uf! Están más... Ah, difícil. Coño, ¿por qué no me hace esto? No hay razón para escanear. No hay razón tampoco para escuchar, a ver. Vale, y aquí no hay nada más. Vamos para adelante. Ah, mira, aquí hay un botón. Ahí hay un botón. Vale. Con una tres bajamos. Con esta pintamos más. ¿Qué cojones? Uf, eh, de suerte, eh. Ya lo estoy diciendo. Me estoy inventando aquí las cosas, macho. De manera increíble. Vale, aquí no hay nada. Pero esto se tiene que activar porque esto es como el otro. Va a ser para meter esta pieza. Eh, no me sale que nada más, ¿no? Y lo otro me sale una... ¿Me ha hecho una gracia? Me lo he inventado totalmente. Todo el rato creo que le daba los tres botones de siempre. No la quiero liar, eh. Pero quiero escanear a ver. ¿Se puede escanear? No, aquí no. Así, aquí. Vale, no hay razón para escanear. Tampoco para esto. Vale. No la quiero liar, eh. ¡Hola! ¿Qué es eso? Vale. Está en carbono también. Ah, mira, ahora sí ha funcionado. Ha funcionado. Vale, 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 perfecto. Bien. Aquí... Será para meter esta piedra. Por lógica, eh. ¿Qué pienso yo? Aquí pulsar. ¿Y cuál es el orden que tenemos que pulsar? Lo sabemos. A ver, voy a escanear esto. Hemos espantado al bicho ese. A ver. Primero, segundo y tercero. Vamos a probar así. Primero, segundo... Y tercero. Vale, no. Ah, sí. Ha funcionado, eh. Simplemente por las figuras de las piedras lo hice. O no sé si dará igual el orden, la verdad. Ahora... Bien, aquí es donde meto esto. A ver. Ahí, ¿no? Perfecto, ahora sí. Bien. Una civilización que pone pruebas para que entres a suerte. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale, a ver. Uno, dos... Tengo que ponerlo aquí. Uy, ya se me olvidó, eh. A ver. ¿Cómo era? Uno. Voy a mirarlo. Se me ha olvidado, se me ha olvidado. A ver. Vamos a probar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Vale. Yo creo que ahora sí, ¿no? Uno, dos, tres. Cuatro, cinco, seis, siete. No sé si era así. No, no era así. Me cago en todo. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete. Ahora, ahora sí. Menos mal. No sé cómo le dije antes, eh. ¿Esto qué es una enigna? Ah, no, somos nosotros. El rey está chala. No, pero se parece una serpiente. Es un... ¿Cómo se llama esto? Es un... ¿Cómo se llaman estos humanoides? Oye, pero si tienen cuatro brazos. ¿Qué ha sido eso? ¿Como una visión de futuro? Ah, que habrá que pagar, ¿no? Para los siguientes capítulos. Claro, me imagino que hay que pagar. Ah, amigo. Vale, vale. Así era, entonces. No ha estado mal, eh. Ya, en el primer capítulo me imaginaba que... Es que, claro, de algo tienen que ganar, ¿no? Me refiero. No, pero está muy guapo. 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 Gracias.